Música Si tienes que poner las tablas rectas, limpiar las tablas... No, limpiar las tablas, como descombres, meterlo en el sac. Si tienes que poner las tablas ni nada. Si se senten allá... Ya te dejaron las tablas, ya ni he dejado las tablas. Primero de todo, montar la barbacoa. Me lo tengo que montar el sof. Sí, sí. En el centro hay que pagar la tablas. Vosotros ya no para comer, yo las compraré. Netejaré las tablas. Ya vas a ver la Sonia ahí. La súper bonita. La Sonia, la que... Estabas a ver la que tenia a dalt de pistas. Ah, sí, sí. No, era así o estaba así. No, ya tenía muchos problemas. Hostia, la cura súper bonita. Vamos a ir a Francia. Vamos a ir a marchar y no sabíamos de ver. No, fos. Pues sí, si me hablaba que eres muy bonita. El día de que casi no había soltido el jugador aquí. Ni que no... Tampoc de ir. Tampoc de ir, pero tampoco de ir. No, el meu fin no surto mai. Ens ha demanat premistos aquí a casa de mi, que tal. Ahora se ha destapado y ahora... Ahora se ha destapado y ahora ya... Y ahora se ha destapado. Ahora se ha destapado. Y ahora siempre se ha que haya dormido. ¿Está la primera como yo? Pues tú haces dos o tres de ellas. Así me gusta la tía, si está la primera. No, está más, más, más. No, con eso no hay, que a mí me van a poner freno, bueno, eran unas otras époques. Pero yo he tenido la suerte de decir que los caras han hecho siempre lo que han volgut, hombre, dentro de unas orpes básicas, ¿no?, porque a mi a casa... Dentro de un ortre. Dentro de un ortre. Y escucha tú, mira, ahora la monica a Mèxic, dos meves de Mèxic. Que pues no me agrada, pues no, no me agrada, pero voy a subir. Sí, sí, y me existe el país, este, que en el país... Claro. La filla del Dennis está a Mèxic, y está la mar de bea. No, la filla, y hay una estrada que también... Y hay zonas que están muy bien. Y a ver, lo que no has de hacer es volverte a barrejar con los problemas del país. Eso no lo has de hacer nunca. Tú, allá, siempre que vayas como turista, y hagáis lo del turista, te respetan. Porque eso de que te pongan los maletes... Eso, digo, es porque primero han contactado conmigo y te ponen y aquí ya te espera un. Si piques, atento a las consecuencias, pero si no piques... Primero que si no, pues... Si no, pues peo.